El día de hoy quiero compartir con ustedes de la manera más fácil y la manera más barata de pintar nuestros motores fuera de borda, ya que si nosotros llevamos estos motores a que los pinten en una marina, nos van a cobrar bastante, pero yo lo hice con aproximadamente 100 dólares. Vean cómo estaba antes, estaba totalmente dañada la pintura, incluso tenía áreas de grietas donde le habían puesto tape, los nombres estaban totalmente dañados y vean cómo quedó ahora. No está perfecto, pero está mucho mejor que antes. Hay mucha información importante que les voy a dar en el transcurso del video, así que voy a quitar la tapadera de este motor, la voy a llevar para allá adentro y empezar a trabajar en ella. Bueno, aquí está ya la tapadera. Lo primero que voy a hacer aquí antes de quitar las letras es quitar este respiradero que tiene aquí. Este respiradero en la parte de adentro tiene cuatro tornillos que lo aguantan y es bueno quitárselo porque es más fácil para poder lijar esta parte de aquí. La quitamos, lijamos y va a quedar bueno. Este hule está supuesto a quitarlo para pintar, pero el dueño anterior le puso unas grapas de acero inoxidable que están agarrando la fibra con el hule. Así que costaría mucho trabajo quitarle las grapas. Así que mejor lo que voy a hacer es que lo voy a lijar hasta aquí y le voy a poner tape para no quitar el hule. porque es demasiado trabajo porque le pusieron grapas todo alrededor. Entonces le damos vuelta para poder trabajar en los tornillos de la parte de adentro con un cubo de tres octavos. Estos son los cuatro tornillos que aguantan el respiradero. Aquí están los cuatro tornillos y ahora con cuidado la levantamos y ven aquí está la pieza. Y así a esta la limpiamos y la pintamos y vean la cantidad de sucio que hay aquí. Va a estar fácil aquí para lijarlo y pintarlo. Voy a empezar a quitar las letras con una pistola de temperatura. La forma más rápida que encontré de hacerlo con este guante lo vengo jalando. Lo caliento bien y después lo le hago así. Si ven que fácil sale. Este es un guante de cuero. La temperatura no se siente nada cuando uno jala aquí. No estaba tan difícil. Estaba fácil. Solo era de encontrarle el punto correcto. Con lija 120. Lo lijamos a mano. Y vean cómo va a quedar. Acuérdense que esta parte no es tan importante porque esta parte de aquí es como un respiradero. Esto ni se ve porque va tapado con la otra parte que le quitamos. Así que es más que suficiente. Ahora voy a empezar a lijar las paredes. Con una máquina con la misma lija 120. Le vamos a pasar una pasadita suave. Algo muy importante es cuando estemos lijando. que tenemos que sacar todo el brillo. Ya que si no arrancamos ese brillo y la mayor cantidad posible de pintura. Cuando pintemos la nueva pintura va a pegar pero con el tiempo luego se nos va a descascarar. Así que la clave es arrancarle la mayor cantidad posible de pintura. Pero principalmente el brillo que se ve ahí. Casi me elijé dos lados con una sola lija. Pero es importante cambiarle la lija seguido para tener mejores resultados. Y no estar perdiendo tiempo haciendo fuerza y no estar lijando nada. Así que es mejor cambiarle la lija seguido para avanzar más rápido. Algo muy importante cuando estemos lijando con máquina. Es tratar de no hacerle mucha fuerza en estos filos. En estas esquinitas así. En las curvas redondas está bien aquí. Pero donde casi nunca tenemos que hacerle fuerza es en este filito. En esta orillita de aquí. Ya que si le hacemos mucha fuerza aquí. Lo vamos a desformar. Y vamos a quitar todo el yelco. Que está ahí la capa blanca. Y vamos a ver la resina que está ahí adentro. Así que es muy importante no mucha fuerza en estas orillas. Ahora voy a lijarle todas estas orillas donde la máquina no pudo alcanzar a lijarlo a mano. Ahí está listo. Para empezar a lijarlo con la lija 180. ¿Por qué la vamos a lijar con la lija 180? Porque la lija 120 es demasiado gruesa. Y la pintura de spray es demasiado delgada para dejar un terminado con 120. Así que la recomendación mía es usar 180 antes de empezar a pintar con el spray. Como les dije anteriormente. La 120 es muy gruesa. ¿Y qué pasa? Si lo pintamos así con 120. Malo no es. Pero lo que sucede es que. Allá en el fondo se van a ver aquellas pequeñas líneas. Aquellas pequeñas rayitas. Ya que la pintura es muy delgada y a veces no lo puede cubrir. De no ser que le demos muchas manos de pintura primer. Entonces ya vamos a poder borrar esas pequeñas líneas que dejó la 120. Pero yo recomiendo. Mejor te darle una pasadita con 180. A mano para borrar las pequeñas líneas. Y va a quedar mucho que mejor. Ahora lo limpiamos bien con trapo. Si no tenemos agua. Ahora si podemos lavarlo es mucho que mejor. Una buena lavadita con agua caliente. O tibia o helada con lo que tenga. Sería bueno lavarlo. Porque queda mucho más perfecto. O con una pistola de aire. Sacarle todo eso. Y después limpiarlo con acetona o con tíner un poquito. Pero en esta ocasión. Lo que tengo yo es nada más estrapo. Acetona o tíner un poquito. Y después va a quedar listo para pintarlo. Ahora voy a ponerle el tape al hule. Como les dije que no lo podía sacar porque tiene grapas. Entonces me tocó dejarlo ahí. Voy a ponerle tape ahora. Ahí está. Está listo. Solo echarle la primera mano de primer. Bueno llegó el momento más importante. Después de batir la pintura por unos 5 minutos. Y mantener la pintura mínimo a 70 grados Fahrenheit. Que es casi lo mismo a 21 grados centígrados. Es la temperatura correcta para pintar pinturas de spray. Voy a usar esta pintura. La compré en Walmart. Es de la pintura más barata. Venden pinturas originales. Para esta clase de trabajo. Pero como esta pintura también hace el mismo trabajo que las originales. Para qué gastar dinero. Si con esta podemos tener un buen terminado. Si aplicamos la pintura de la manera correcta. Y la temperatura correcta. Así que en Walmart cuesta como unos 5 dólares cada bote. Y es más que suficiente. Para un trabajo como este. Como les dije anteriormente. Hay que batirla por unos 5 minutos. Y está listo para aplicarla. Algo muy importante. Antes de empezar a pintar. Es bueno. Probar a ver cómo está. El chorro este. En un cartón. De esta manera. Y aquí practicamos. Para ver. Qué velocidad vamos a usar. Al momento de estar pintando aquí. Porque ya media vez empecemos a pintar aquí. Ya no podemos cometer errores. Sino que podemos practicar primeramente. En un cartón. Si dejamos el dedo presionado. En el tapón. Automáticamente. Va a chorrear. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo. Tocadito. Así nada más. El plan de trabajo aquí. Que voy a hacer es. Que le voy a echar la primera capa. De primer. Lo más delgadito posible. A todo alrededor. Y a los cinco minutos. Que la pintura ya esté un poco como pegajosita. Que ya no va a chorrear. Entonces le voy a echar otra capa de pintura. Ya que si trato de cubrir toda la superficie. De una sola pasada. La pintura va a chorrear. Entonces la clave es. Una pasada delgadita. Para que no chorree. Y cuando ya está un poco pegajosito. Que ya no va a chorrear. Entonces le echamos otra capa delgadita. Y así sucesivamente. Mientras esperamos unos cinco minutos. Esta pintura no la podemos dejar así. Para guardarla por unos minutos. Tenemos que darle vuelta. Así. Y presionarle. Al botón de aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene como un tubo hacia arriba. Entonces si lo presionamos. Va a botar la pintura que esté en el tubo. Y después va a salir aire. Al salir el aire por la punta. Quiere decir que ya limpió aquí internamente. De esta manera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí. La mayor parte que salió fue aire. Y limpió el tubo. Y la salida de aquí. Que es muy importante. Porque así que no seca aquí la salida. Después el chorro no sale de muy buena calidad. Así que pendiente con eso. Esta es la tercera mano de primer. Que le voy a dar ahora. Vamos a ver. Bueno. Ya pasaron aproximadamente más de doce horas. Está totalmente seco. Ahora. Voy a lijarlo con lija cuatrocientos. El propósito de lijarla con lija cuatrocientos. Es para quitarle los pequeños poros que hay ahí. Y que cuando echemos la otra capa de pintura. Que es semi gloss. Agarre mejor. Lo podemos echar así sin lijar. No hay ningún problema. Siempre la pintura va a agarrar. Pero es mucho más recomendable. Lijarlo un poquito. Para echarle la siguiente mano de pintura. Ahí está listo. Algo que sí les voy a recomendar aquí es. Si pueden evitar. Limpiarlo con acetona y thinner es mejor. Es mejor un trapo seco. O un trapo medio húmedo. Limpiarlo bien. Y cuando esté bien seco. Pues pintarlo. Pero ya aquí en esta ocasión ya no es bueno. O sea. Ustedes lo pueden hacer. Pero no lo recomiendo usar acetona o thinner. Para una limpiadita rápida. Ya que eso puede aflojar la pintura en cualquier momento. Si nos excedemos en acetona o en thinner. Acuérdense que de la manera que hagamos. Esta parte aquí. Esta tapadera. Así mismo vamos a hacer. La otra parte que quedó allá en el motor. El mismo proceso de aquí. Ese mismo proceso vamos a usar allá. Bueno. Después de haberlo limpiado bien. Ahora estamos listos para pintar. Otra vez. Acuérdense batir la pintura unos 5 minutos. A modo de que ese balín allá adentro. Por 5 minutos esté batiendo bien la pintura. Ya que la pintura al estar muchos años almacenada en las tiendas. La parte más gruesa se asienta en el asiento. Entonces muy importante eso. La que usamos anteriormente era primer. Ahora voy a usar semi-gloss. Esta pintura dice que es buena para madera, metal y más. Seca rápido. Es para usar afuera y adentro. Algo muy importante en cuanto a esta pintura es. Es que el chorro que estira es redondo. No es como las pistolas de spray que tiran el chorro así vertical. Los chorros verticales solamente son buenos para áreas planas como estas. Pero que sucede en el barco o sea en el motor hay áreas donde no son planas y necesitamos un chorro redondo porque en áreas reducidas necesitamos tirar el chorro directamente en las áreas reducidas. Y si fuera un chorro vertical como las pistolas entonces no podemos pintar bien. Entonces por esa parte me gusta esto para pintar los motores. Si mi consejo les sirve úsenlo pero si ustedes quieren comprar de estos mismos sprays pero con el chorro vertical pues no hay ningún problema. Todos nos acomodamos a nuestra experiencia. Yo prefiero usar este. Hacemos lo mismo. Después de batirla bien con un cartón vemos la cantidad de pintura que va a salir al presionar el botón. Esta es mucho más delgada. Si ven incluso esta que le di para allá y para acá. Vean facilito chorrió. O sea esta es mucho más delgada que la primer. Esta con poquito va a chorrear. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que echarle la menos cantidad posible y lo más lejos posible. Ya que si lo ponemos a unas 8 pulgadas de distancia es demasiado cerca. Entonces tenemos que irnos casi como a 12 pulgadas. Tenemos que practicar bien en un cartón. Así. Ve que ahí no chorreo porque está casi a 12 pulgadas de distancia. Segunda mano de semigloss. Acuérdense que el proceso es el mismo. Hay que echar una capa delgadita primero. Y a los 5 o 10 minutos que ya sabemos que está un poco pegajosita que ya no va a chorrear. Pues le echamos la otra capa de pintura. Así consecutivamente hasta echar las 3 capas de pintura o las que nosotros queramos. Ahí quedó con 3 manos de semigloss. Ahora hay que esperar que seque bien para el siguiente paso. Bueno ya pasaron 12 horas. Está totalmente seco. Se ve que quedó bien la pintura. Ahora le voy a poner la tapadera que va aquí arriba. Y los 4 tornillos. Después de eso le voy a poner los nombres. Aquí. Aquí tengo los nombres ya. Listos. Si ustedes tienen alcohol pueden limpiarlo un poquito. Pero no thinner ni acetona. Sino que alcohol es mejor. Yo no tengo alcohol ahora mismo pero la superficie está totalmente limpia. Entonces con un trapito o un pedazo de papel. Solo para quitarle el polvillo que esté por ahí. Y es suficiente. Estoy agarrando la línea esta. De ahí para abajo. Más o menos a una pulgada. Del filo este para abajo. Más o menos a una pulgada. Pegamos a honoría primero y despacito. Para allá. Vamos pegando para que el aire no quede encerrado. De ahí le damos duro. Si ustedes tienen una paleta de plástico es mucho que mejor. Pero yo como no tengo. Entonces con el dedo hay que hacerle muy muy fuerte. Ahí. Y ahí con cuidadito sacamos el plástico en la parte de arriba. Despacio, despacio. Y ahí está. Acuérdense que una pulgada más o menos del filo para abajo. Esto no tiene que ser perfecto. Acuérdense que los dos lados. Si uno está un poquito para arriba. Otro está un poquito para abajo. Nadie va a ver los dos lados a la misma vez. Siempre cuando el barco va corriendo. Un lado es lo que la gente le puede ver. Pero los dos lados nunca se pueden ver al mismo tiempo. Más o menos al centro. Una pulgada de arriba para abajo. Y ahí va a quedar. Empezamos de allá para acá. Ahí está. Ahora mucha fuerza. Eso sí necesita aquí. Mucha fuerza. Si le podemos dar para las orillas así. O para arriba o para abajo. Para que el aire salga. Si en un caso quedó alguna bolita ahí. Es bueno. Ahí está. Ahora quitamos con cuidadito el papel. Si vemos que así como aquí vean que quiere salirse la letra. Porque no pegó bien ahí. Posiblemente no le pasamos el dedo muy fuerte. Entonces con cuidadito lo regresamos. Ahí salió. Ahora le hacemos fuerza otra vez. Para estar seguro que principalmente todas las orillas estén bien pegadas. Ahí está. De la manera que pinté la tapadera del motor. Así mismo pinté el resto del motor. Vean. Lo primero que hice fue quitar toda la grasa que está en estas uniones. En esta parte de ahí. Y también esta otra parte de arriba. Hay que limpiarlo bien. Después lijarlo bien con 120. Y después podemos pasarle 150 si nosotros queremos. Ya que esta parte de abajo casi no se ve. Va abajo de agua. Entonces ahí es decisión de nosotros si queremos pasarle 150. A la parte de arriba le puse una bolsa plástica. Y aquí a estas partes le puse tape. Aquí también. Todo esto. Esta otra está la serie del motor. Toda la información del motor. Es importante ponerle tape primero. Yo le pasé 120 y después 150. Y hice el mismo proceso como hice con la tapadera. Pintarlo bien. Tres manos de primer. Y tres manos de semi-gloss. Y si ustedes quieren que su motor les quede mucho más brilloso que este. Le pueden echar de esta. Que es un clear. Es gloss. Es como el clear que le echan a los carros en la parte de arriba. Lo pueden usar después de usar la semi-gloss. O pueden comprar gloss. Que no sea semi-gloss. Sino que sea totalmente gloss. Esta. Yo no quise comprar gloss. Ni echarle de esta. Porque en esta parte de aquí arriba. Al haber mucho brío. Y uno andar en el agua. Y el sol está muy fuerte. Los reflejos del sol pegan aquí. Después le pegan en los ojos. Y lastima mucho. Así que yo por eso decidí. Usar semi-gloss. Si el video les pareció importante. Y tienen amigos que tienen motores viejitos como este. Y lo quieren compartir con ellos. Me van a ayudar a mí para que el canal crezca. Y podemos ayudar a la comunidad. A que hagan sus proyectos de la manera más fácil. Y de la manera más barata. Y si usted tiene una manera más fácil de hacerlo. Compártalo conmigo. Que mi meta es aprender un poquito todos los días. Así que si el video le gustó. Dele like y comparta. Y levantamos campamento.